Muy buenas a todos, esto son Chris News y hoy vamos a hablar de los nuevos lanzamientos de Sony, de además el tema de cómo va Xbox, de cómo van las ventas, cómo va todo y de Resident Evil y además Y además de cómo Sony ha mentido varias veces a sus compradores, empezaremos por Sony, Sony con el lanzamiento de PS5 Vendió su PS5 como que tenía un SSD mágico, cosa que es falso y es más lento además, demostrado por gente que lo ha probado, más lento que el de Xbox Así que si tú quieres un SSD mágico, tienes que comprarte una Xbox y además hay muy baratas como la Xbox Series S Que vale 299 Luego el tema de Sony con el método líquido que por cierto lo pusieron para que fuera la conservación Y lo que han puesto es un foco para que se rompa la consola del calor y que si haya un golpe se esparza el metal líquido por dentro de la consola y se lanza a perder Y el tema de tener una consola digital totalmente No como en el caso de la Xbox Series S, que está el Game Pass y los juegos digitares están más asequibles que en Play 5 Que un indie como Returnal, que es un puto engendro de juego, todo oscuro y maleable porque te mareas ahí Además no he recomendado para gente con epilepsia este juego, vale 80€ y es un indie, es un juego indie Es un juego que Sony te ha vendido como un AAA, te lo ha vendido con el reñúrdal, el reñúrdal y luego es una mierda Y eso, básicamente No compréis esa mierda, que no os la vais a acabar Después Resident Evil Village saldrá el día 7 de mayo Queda poco ya, quedan una o dos semanas, no queda más Estoy expectante Y me gustaría también llegar a conocer pronto quien es Madre Miranda El vídeo estará, la grabación de todo el juego estará en mi canal Voy a subir el juego ChrisPlay, suscríbete Y tengo muchas ganas Aunque me preocupa que haya muchos jefes porque al final No sé lo complicado que va a ser con el tema de por ejemplo las vampiras, las vampirillas esas que hay por ahí Las hermanas Que hay que cargárselas a todas Y yo pienso, ¿y cómo? Si le dispara así no hace nada Pues supongo que tendremos que entrar en una sala donde le meteremos un tiro a una bombona o algo Es esparcir al fuego y habrá un combate, no sé Pero es que claro, de momento pues no tengo ni idea Y eso como que el empezar el juego sin saber qué te va a ocurrir Me genera mucha expectativa y miedo ¿Sabes? ¿Sabéis? El luego Luego está el tema de El tema de A eso, la Xbox Series S Espero que Pronto Judgment El juego El spin-off de Yakuza Llegue a Xbox Game Pass Ojalá Y que no sea cierto los contratos de Sonic con Capcom Y que pronto tengamos El El Resident Evil 8 en el Game Pass también Ojalá Que nuestros sueños Que nuestros sueños se cumplan Jugadores Esto es ChrisPlay Suscríbete Dale like Comparte Activa la campanita Y Comenta abajo Que te ha parecido Estas noticias Tan jugosas Los